en ese hombre cual hombre a mi ex pues que más le pares bolas y más tú me vas a descender claro pues estás con un hombre seguro ah bueno yo espero eso chama ven acá chama ven acá qué quieres llama ven acá que quiero hablar contigo ven acá que estoy hablando en serio estamos en la misma distancia ventú yo no va a estar parándome de aquí para ir para allá ni creas estoy hablando de tigre donde ven acá no me piensas defender qué te pasa para que la llama ah como que para que ni sabes quién soy yo si sabes quién soy yo quién eres tú a quien eres ese es mi esposo bueno mi ex ya yo me dejé eso era tu marido si era mi marido yo no sé qué hace él aquí yo no sé qué hace viniendo que es esto aquí que es esto aquí viniendo me a ver acá yo no entiendo ya yo te voté yo no quiero más nada contigo mira ven acá que te estoy hablando en serio no me hagas que yo me no me hagas que yo me baje ven acá ven acá bájate 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 ay en serio quieres que tú me baje ah dime tú si tú quieres que yo me vaya hasta allá vente pues en serio no tienes miedo vente una el es un amigo él es un amigo que hace esto aquí yo no quiero nada contigo es un amigo que me está pretendiendo no me digas que no tiene nada contigo no entiende es una persona se ve que es una persona de buen dato un muchacho bueno mira esa mujer no te conviene con pasamos en esa mujer te utiliza te enamora dice que te quiere que te adora y te deja mora y te deja votado compañía la comida te hace mira como me tiene amigo es la quitito compa el que está gordito ya no va a estar así como yo le aconsejo que esa mujer te enamora te engrupen un año pero lo escucha me ve la piel en el año el único que le da un consejo como panas que se coge y se retire porque estamos no te conviene con una buena manera la ama compa no yo también la madre mira como me tiene a mí todo engrupido así me entienden ya por eso no sea pendejo me entienden si usted supiera lo que ella me hace yo la quiero en como que que te hace como que te hace al de serio no me monte eso brother si tranquila mañana yo estoy dando un consejo para que no pague así como yo compro así que mejor vaya como no vaya y un consejo como pan no 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 chuta mire que le estoy a la una muy la amo así también andaba yo la misma que usted como que que la quería que la adoraba y mira mira hasta acá la vengo a buscar acá y está acá me ignora y todo eso pero es que así te estoy viendo porque tú eres un pelado sabido inteligente yo quiero que te coja compita que con esta acciones me entiende y se vaya gracias por el consejo se vio corriste que corriste que corriste si le dije que le va a pegar su tanda le aplastar la cabeza salió corriendo hasta la mano me dio del miedo papá papá cuando yo te mentí a ti dime la vida un día dime cuando te mentí no los dedos no me van a alcanzar para contarte yo de una que casi lo voy a quien casi lo coge es serio nada otro más en la semana pasada man que casi lo cojo yo de una yo no quiero que esté pasando el tiempo ni nada contigo me tiene que me pega que me pegan me tiene miedo me tiene miedo porque a mí me dicen el toro por los cachos es serio por los cachos por la fuerza yo soy el macho el duro el de la que ya se enamoró menos miedo se dice que me va a pegar me va a pegar ahí quedándome con chava vamos 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 aquí con nosotros discutiendo con otro